Bueno, fallecidos, la delincuencia ha ido aumentando también a medida que nuestras autoridades no hacían nada. Necesitamos ya combatir esto y dar por fin a la delincuencia. Muy bien. Como jóvenes, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a motivar? Yo, en lo personal, voy a seguir luchando, ¿no? Como lo dije meses pasados, para que nuestra ciudad salga de esta crisis delincuencial. Muy bien. ¿Te preocupa mucho la violencia? Sí, sí. ¿La falta de autoridad? Sí, la falta de autoridad. Entonces, más que todo, necesitamos voluntad política para acabar con la delincuencia. Muy bien. Muchísimas gracias. Él es uno de los jóvenes que en un momento determinado también salió a las calles para poder mostrar su descontento ante la falta de autoridad. Hoy tenemos más de cuatro personas atacadas, violentadas y, lo más triste, ¿no? Se les quita la vida. Y acá se espera que estas autoridades, como lo ha dicho el fiscal Martínez, tenga la respuesta inmediata del caso. Vamos a empezar la rueda, vamos a ver. Señoras y señores, miembros que representan a diferentes instituciones que también nosotros dentro nos conforman el Co-Procedo. Consejo de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Guarazzo. Hemos hecho una convocatoria de emergencia ante los sucesos acaecidos del día de hoy.